Hola trainer, bienvenido y devuelto a un nuevo video para el canal, bienvenido a un nuevo video de análisis de Pokémon GO Como ya saben, hoy día comenzó el evento de Pokémon tipo bichos, donde se van a liberar todo tipo de misiones Tanto de tipo bicho y un mayor spawn, junto con ellos se liberó Secaiter, lo cual creo que es un Shiny muy, muy, muy bueno Vamos a grabar un video claramente buscando Pokémon tipo bichos, Shiny, las misiones Pero ahora les vengo a comunicar más o menos qué tal este evento, cómo es de bueno Y si es que nos favorecen algo o no y qué tal los Shiny Junto con ellos les voy a hablar un poco de lo que estuvo el día de ayer y parte del día de hoy Que fue el GOG chat de donde salía Pikachu con gorrita y de repente se encontraba Ash Así que, ¡vamos a ello! Los primeros cambios que logramos observar y ver son los cambios de incursión en la Raid Tanto de nivel 1, nivel 2, nivel 3 Por ejemplo, nos vamos a poder encontrar con Caterpie, Secaiter y así una serie más de Pokémon bichos, insectos En la Raid Otra de las cosas que trae este nuevo evento son las misiones Vamos a poder hacer misiones donde nos van a aparecer tanto Caterpie, Secaiter, uno que nos da 2000 polvos estelares Y así una serie de cosas más Y esto sería más o menos el evento que se nos viene el día de hoy Que es el evento de tipo insecto, tipo bicho Beneficios o cosas que podemos sacar positivamente de este evento Podemos encontrarnos con Pokémon Shiny como Caterpie, que es muy difícil Como Pineco, que es muy difícil Que actualmente solamente se podía sacar a través de una misión Que creo que esa misión ni siquiera estaba activa ya en este momento Y el nuevo Shiny que es Secaiter, que es muy, pero que muy Bueno, esos son más o menos los tipos bichos que yo recuerdo que tienen Shiny Creo que son lo único, voy a asegurar en unos instantes Espérame un momento Y Pinsir, Pinsir es uno de los otros Shiny que se puede conseguir en este evento Que es muy bonito igual, yo lo encuentro bonito Otra de las novedades, está saliendo Nincada en una de las misiones Creo que hace evolucionar tres Pokémones bichos O captura tres Pokémones bichos, algo así Pero tiene que ver con el tres Bueno, también está en incursiones Ninjak También Pokémon tipo bicho, muy, 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 muy difícil de ver Y está ahí entre las incursiones Creo que incursión nivel 4, nivel 3, por ahí Y hablando de incursiones, nos llega por fin también el día de hoy Giratina forma origen Está muy, pero que muy genial No me he hecho todavía ninguna incursión de este Giratina Pero pronto, 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 pronto la haré Le mostraré también cuáles son los mejores Pokémones para combatir este Giratina Cómo prepararse bien contra este Giratina Y qué Pokémon es más que nada usar en contra de él Así que vamos a ello Bueno, primero que nada Giratina forma origen cambia lo que vendría siendo un poco el Giratina que ya todos conocemos De forma, el forma que ya siempre he visto, de forma normal Una, porque Giratina forma origen es mucho más efectivo ocupar Pokémon tipo dragón de por sí Tipo dragón me refiero a Dragonite, a Rayquaza, a Sheldon, a Palkia, Dialga, etc. Entre, por ejemplo, Dragonite Dragonite no sirve mucho el ataque tipo cometa dragón Más sirve ataque el enfado Para los demás sirve harto cometa dragón Por ejemplo, Dialga, Palkia y... Los demás, todos por favor cometa dragón Es lo que más les sirve La única diferencia aquí va a variar un poco entre Dragonite y lo que vendría siendo Rayquaza Que es mejor enfado Por su DPS más y nada Porque tipo enfado tiene dos ataques seguiditos Y los vas a poder cargar más rápido Así que Dragonite con enfado Y Rayquaza enfado Otro de los que son muy buenos es el mismo Giratina forma origen Con bola sombra Ataques tipo fantasma los dos Les van a hacer mucho, pero que mucho daño Ese sería como el equipo ideal De los que deberían ir sí o sí para combatir a Giratina forma origen Dragonite, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina Y el otro puede ser la evolución de Beigon Que no me acuerdo cómo se llama la final Pero la evolución de Beigon Aparte que se viene su comunite luego, luego, luego Estos son uno de los pequeños datos que puedo darle Para los que se vienen esta semana Los desafíos de esta semana Y sin nada más que decir, chicos Un video cortito, un video de datos Más que nada un video hecho desde la casa Y el próximo video les voy a estar comentando Sobre el metagame De lo que vendría siendo la Copa Reino La copa que se viene luego En la comunidad de BoxGo y Sleep Rot Les estaré comentando Cuáles son los mejores Pokémon que ocupar Cuál es el nuevo núcleo Y espero que estén muy atentos para ese video Pretendo subir videos todos los días Hoy subí un video Mañana otro Y pretendo estar así Por lo menos toda la semana Para ir subiendo constantemente Videos y subiendo también La cantidad de suscriptores Así que sin nada más que decir, chicos Les deseo toda la suerte del mundo Para esta semana Tanto por Giratina Como por el nuevo evento De tipo bicho Y espero que hayan conseguido Su Pikachu Shiny Con gorrito de H Que está muy bonito La verdad, está muy genial Y eso Me despido Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego, trainers